Este es un gran recuento de todas mis mejores canciones, en especial para mi público que me sigue Tony Berroa, el soltero del este, el macho Conocí una linda chica en una fiesta que toqué, que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó, esa linda muchachita y a mí me conquistó Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Yo le dije mi cariño dinero no tengo yo y ella a mí me lo decía papi yo te pago todo Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Balancealo mariachi Si no me quiere porque me cena Si no me quiere porque me cena Tengo una mujer que me está acabando Ya me tiene seco, me está destrozando mi corazón Ya no tengo fuerza ni para comer Por esa mujer yo me estoy muriendo Ay yo me estoy muriendo Si no me quiere porque me cena Si no me quiere porque me cena Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Recuerda esa noche que te conocí Recuerda esa noche que te conocí Como una flecha de amor Tú te clavaste en mí Como una flecha de amor Tú te clavaste en mí Ay sí Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Yo siempre he vivido Yo siempre he vivido pendiente de ti Por eso es que te ruego Que me diga que sí Por eso es que te ruego Que me diga que sí Ay amor Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Esta bachatica que yo grabé ahora Esta bachatica que yo grabé ahora Vino a superar la huir y la tambora Vino a superar la huir y la tambora Y el que no baila bachata A todos los ritmos le llega su tiempo Porque la bachata de primer concierto Porque la bachata está en primer concierto Y el que no baila bachata 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 José Luis Reyes Es el fotógrafo Cansado vengo yo de aquel camino sin final Jodando por el mundo como las olas del mar Buscando aquel amor que jamás podré olvidar Buscando aquel amor que jamás podré olvidar Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Andado por el mundo sin ninguna dirección Y tengo que encontrarla porque volverá mi amor Y tengo que encontrarla porque volverá mi amor Y seguimos con estas canciones que dicen así Rafi Cruz, dígale a Marco Sánchez Que llegó Alec Music pegando duro Ahí va la maravilla del Zibao Mami vuelve y golpeame, yo quiero verme sangrar Mami vuelve y golpeame, yo quiero verme sangrar No me niegues tu cariño, que lo quiero disfrutar Asesina 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 Cantinero por favor, la botella está vacía Cantinero por favor, la botella está vacía Tráigame otra que esté llena, que yo sufro todavía Y cuando llegue mi mami, ahí déjame ver Asesina 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 El caballo blanco no vuelve a volar, aunque ahora tenga su nuevo cariño En medio de llantos, cual hará suspiro, quise lo olvidar Pero no ha podido y tú tendrás que llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Por este solterito y mami chula siguen los suspiros Porque este pañuelo es demasiado fino y no dispensa el vuelo de lo que has perdido Sigue los recuerdos, soñando conmigo y tú tendrás que llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Te enamoro de hora en hora y de minuto en minuto Yo te enamoro y no me asusto, ni me espanto de tu sombra Quiera Dios que nunca ignore lo que te voy a decir Yo te enamoro en tu hogar y donde quiera que esté Yo lo hago bien dispuesto porque me pide el corazón Yo lo hago por si acaso, tú perteneces a un imprudente Y que ese necio tenga presente Que yo te enamoro siempre, hasta en la casa el presidente Te lo digo corazón, solo te pido mi amor Que elija lo más prudente Ay Dios mío por qué motivo tengo que sufrir así Ay Dios mío por qué motivo tengo que sufrir así Si hoy vine a enamorarme de quien no me quiere a mí Si hoy vine a enamorarme de quien no me quiere a mí Si será como castigo vivir mi vida amargada Si será como castigo vivir mi vida amargada Si la mujer que yo quiero no detenerla a mi lado Si la mujer que yo quiero no detenerla a mi lado Ella se fue para siempre dejando una amarga pena Como anda de a mí me ha atado una invisible cadena Es que se ha pasado el tiempo Y se va a dar inventario Ay yo sé que mi amor por ella es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella es un amor millonario Libby me lo decía con cachet Es un amor millonario Ranzico ya volvió otra vez Es un amor millonario Alemnu si me lo decía con cachet Es un amor millonario José Luis me lo decía otra vez Es un amor millonario Rupino, allá en Nueva York